¡Suscríbete! No tengo ni idea, pero bueno, me dice que consigamos las ofertas Y pues tenemos esta imagen que a lo mejor la pongo de miniatura Porque está bastante perturbadora Bueno, pues los conejos nos atacan Ah, pues sí, tenemos Springening Springening, ¿qué era en español? Primaveridad, ¿no? Primaveridad, vale, pues tenemos evento de la primaveridad Y pues creo que sí, hace unos días me avisaron Que iba a llegar el evento de primaveridad Así que me preparara Porque iban a venir los niños Los niños salvajes a nuestro... Miren, aquí está el evento El evento termina en 14 días A lo mejor tendría que hacer un directo pasándomelo todo Bueno, son solamente 15 niveles Yo creo que en un directo no da para más de una hora Vale, pues mira Aquí tenemos 50 semillas de melífera Una planta que todos quieren tener La verdad es que no Diente de león, otra planta que todos quieren tener Y pues semillas de primaveridad A ver, no han puesto muy buenas plantas Sinceramente Y pues espero que por lo menos el evento esté interesante Porque en estos eventos suelen poner diálogos A ver, ahí está Tenemos al loco Dave Y dice Penny Usuario Dave Mis sensores indican que la primaveridad ha comenzado Se alocó Dave Dijo Algo así Parecía más zombie que Dave A ver, tan pronto Ya decía yo que había muchos conejos por el patio Examina los de cerca Usuario Dave No son conejos normales Dice Un momento ¿Por qué estos conejitos no saltan como de costumbre? Pues porque son conejos zombie Increíble Los conejos zombie nos atacan Ya tenemos título para el video A ver, puede ser que sí, eh Y estamos en plena primaveridad Estamos en el pleno 2024 Jugando plantas contra zombies 2 Imagínate A ver, aquí ¿Qué planta podríamos utilizar el día de hoy? A ver Tenemos plantas Tenemos plantas muy poderosas Y si yo quiero me pongo una zeta congelada Y de aquí no pasa nadie Porque si pongo zeta congelada No pasa nadie Es una planta tan rota Que no pasa No pasa absolutamente nadie No pasan ni gallinas Ni zombies bufones Ni zombies con pala Creo que no tiene debilidad esta planta La zeta congelada O tal vez sí Pero no me acuerdo Así que bueno Vamos a poner esto 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 Y esto Y ya está A por ellos A ver El caso es que solamente queremos utilizar A zeta congelada Me voy a quitar las estas porquerías Que me pusieron Porque en primera Me están haciendo un ruido Como de abejas En el oído Y no me gusta ¿A ustedes les gusta Cuando les pasa una mosca O un mosquito por la oreja? No A mí tampoco Pues mira Ahí está Acabamos de poner Zeta congelada Y estoy escuchando El sonido del juego Un poquito extraño Espérate Es que miren La música la tengo super alta Pero suena bajita Y los efectos Los tengo super bajitos Y suenan altos No sé Aquí como que algo no cuadra Algo no me cuadra En este juego A ver Vamos a poner pues por aquí Otra de estas Y miren Que golpe se llevó ese conejito Por hacerse pasar por conejo Eh Bueno Ese zombie está haciendo cosplay De conejo Se pone unas orejitas Y ya siente que puede decir Que es un conejo Sexy Que es un fetiche muy común Eh Esto viene desde la década De los 60 40 No sé Desde cuando Inició Playboy A ver Esto tal vez no es un tema Que debería de tocar aquí En el video Pero pues Simplemente es algo que Estudienlo En casa Y pues se pusieron de moda Las conejitas De Playboy A ver Espérate Ponemos por aquí Nuestras Nuestros florecimientos dorados Y yo creo que con esto Ya no pasa nadie Ya con solamente Una hilera No pasarían Pero si ponemos Todavía más Para más placer Los zombies Pues Ya está Están muertos Aparte de que Se están potenciando Las setas congeladas Que ya no sé hablar Se potencian Unas a otras Y se vuelven Pues super poderosas O sea Tienen el doble De poder O no me acuerdo Cuanto Pero se incrementa Su ataque Y también El de su familia Así que bueno Por eso tienen Este campo Que es prácticamente Como el de Flor lunar Que potencia A su familia Y bueno Pues es increíble Creo que ya me pasé El nivel Los conejitos No tuvieron ni oportunidad Es que se los dije Los conejitos Por eso no salen En la nieve O si Hay conejos De nieve A ver Yo diría Que hay conejos De nieve Así como hay Ardillas De nieve No A ver No tengo ni idea Pero Lo que si tengo idea Es que Gente Tienen que suscribirse Al canal No se lo suelo decir Pero suscríbanse ahora Si no quieren Que me enojen Así que bueno Suscríbanse Y más parte Activen la campanita Y también Dejen un buen comentario Para el algoritmo De youtube Dejen un comentario Diciendo Makoto eres un crack O no Un buen comentario Para el algoritmo Sería Me encanta Plantas contra zombies 2 Algo así A ver Algo relacionado Al video Pongan el título Del video Como comentario Y ya está Ese es un buen Comentario Para el algoritmo Bueno A ver Aquí Me vuelven a dar A melífera Pero porque me dan Esta planta Esta planta Cuando se volvió Una planta De primaveridad Pues fíjate Que creo que Desde el año pasado Ya hace un año Que salió melífera Creo que ya tiene Un año Que salió melífera Y en este año Tenemos ahorita Justamente En este momento Evento de campeones No tenemos planta La siguiente planta Pues es esta Es banananguila Pero Todavía no sale Saldrá a mediados Del torneo De campeones Por aquí Vamos a poner Una planta Muy primaveritosa Muy Muy de primavera Unos cacahuatitos De primavera Porque no Ya está Tenemos equipo Cacahuete A ver Y si ponemos la menta Creo que no me dejan Utilizar las mentas No me dejan Pero si los hubiera Podido poner Hubiera hecho aquí Un destrozo A ver Vamos a poner esto Para que no pasen Los zombies Esto Y tal vez un poquito De soles Pues porque nos hace falta Pero quiero poner La planta Que nos da soles Y que más aparte Destroza a los zombies Esto Esto Y esto Porque no A por ellos Ya está Tenemos un equipo Que bueno Los zombies No saben Ni lo que les va a pasar No saben No tienen Ni idea A ver Me estoy dando cuenta Que el cacahuete Tarda más tiempo Del que yo pensaba Igual Y me da tiempo De poner incluso Estas cosas Bueno Acaban de ver Esa línea Como la super Ultra Mega Defendí Super Ultra Mega Defendida A ver Por aquí Ponemos esto Ese ruido También me molesta Ese ruido De A ver Ustedes tal vez Lo escuchan más bajito Porque bueno Siempre suelo bajarle El juego En la edición Porque Suena muy fuerte A veces el juego A ver Miren Los cacahuetes Son el futuro Los cacahuates ¿Cómo se dice? ¿Cacahuate O cacahuete? Ni idea Aquí yo siempre Los he conocido Como cacahuates Pero cacahuete También me suena Correcto ¿No? Ni idea Bueno pues Ponemos por aquí Otra de estas plantorchas Que con su gorrito Se ve súper poderoso Y de verdad Es que es súper poderosa La plantorcha De hecho No me hicieron falta Soles O esida mía Creo que Ni siquiera necesite Soles A ver Bichos Toma Dame soles A ver Me va dando Unos cuantos Ahí vienen Los niños Ahí están Los cacahuates Haciendo de las suyas Y estos zombies Son demasiado Fáciles Este evento Lo hicieron Súper fácil O por lo menos Este nivel Está súper fácil Estamos lanzando Guisantes Eléctricos Estaría bien Que con Poner una planta Eléctrica Oigan ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué no hay Una plantorcha Eléctrica? Si existe la plantorcha Que transforma Los guisantes Comunes En guisantes De fuego ¿Por qué no existe Una plantorcha Eléctrica O algo así Una planta Eléctrica Que transforme Los guisantes En guisantes Eléctricos Porque existe El lanzaguisante Eléctrico Entonces también Tendría que existir Una planta De hielo Que convirtiera Los guisantes En guisantes De hielo Eso estaría Súper guapo Ya está Otra idea Que le mando A los de Plantas contra zombies Dos A PopCap Les voy a mandar Esta idea Y también Electronic Arts Que bueno Es ir todavía Un paso más arriba Es ir directamente Con los jefes Pero bueno No creo que me vean Electronic Arts Si me ves Ponme un comentario Dime Macotito Eres un crack A ver Por aquí ¿Qué podría poner yo? Es que Cualquier cosa que ponga Como que acaba con estos zombies Súper fácil Es que las plantas También están a buen nivel Bueno Algunas de mis plantas Otras no están tan a buen nivel Vamos a poner una planta Que no tenga muy buen nivel Pues Todas están buenísimas Vamos a poner Estoy seguro Que hasta Incluso con la nuez de macadabria Que es malísima Incluso con ella puedo En serio Podríamos ganar Con nuez de macadabria Vamos a averiguarlo Ponemos esto Ya está No voy a poner nada más Todo lo que estoy poniendo Ahorita es relleno Nuez de macadabria Con flor lunar Y me pusieron aquí Unas porquerías Que no quiero Bueno pues No me importa Porque yo voy a poner Por aquí adelante A las florecitas estas Y a las nueces de macadabria Que estas si existen Por cierto eh Bueno Casi todas las plantas De plantas contra zombies Dos Existen en la vida real Casi les voy a decir Porque también hay Unas combinaciones Bastante extrañas Como por ejemplo El podarrábano No existe en la vida real Pero El rábano si El rabanote Morenote Voy a poner esto por aquí Miren Tengo una nuez de macadabria Yo creo que puede Con el zombie Este Conejo Eh Ahí vienen más A ver Igual y esto ya Se me complica un poco eh A ver Igual y me quieren hacer algo Los zombies feos Si quieren Si quieren Si quieren hacerme cosas A ver Voy a tratar de picarle Los ojos No me dejan Nada terrible A ver Una peta granada Porque es que se pasaron de listos Todavía no tengo mis nueces puestas Se pasaron de listos No que eso no lo ibas a utilizar Makoto Eh Da igual Da igual que Los zombies se pasaron de listos Primero Yo solamente estoy respondiendo Ante su Poder Que hacía de defensa La nuez de macadabria Ah se pone Un escurito Se pone Más defensivo A ver Ya está Tenemos la defensa absoluta A ver Venid Venid a por mi No pueden Estos zombies Miren Los estoy picando Con la gelatina Con la gelatina Picuda Es que es increíble Ni siquiera pueden Los zombies Contra la nuez de macadabria Y no es una planta Que tú digas Wow Es la mega planta ¿No? Es una planta Común y corriente Toma Pícale Le picamos Le picamos Los ojos A ver Tal vez deberíamos De poner más soles No sé por qué Pero me da que Deberíamos Aunque Aunque Ya es demasiado No se van No se van a descongelar Las pobres Tripitidoras Nunca Creo que nunca Se van a descongelar Ese zombie Me está Me está Pegando con su puerta Mirenlo Ese si aguanta El de la puerta Se pasó de listo Y vienen más A ver A lo mejor Esos zombies Si pueden Contra mi 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 cosa Me aplastó No me lo puedo creer El zombie Este El zombie Con barril No explotó El barril Con los picos De las nubes De macadabria Esto es algo Que no habíamos probado Hasta el día de hoy Creo que no lo había probado Hasta el día de hoy O sea ¿Cómo es posible Que 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 sean tan malvados Los zombies De repente Se han pasado de listos Otra vez Eh Otro niño No me lo creo Bueno Ese niño que se coma La podadora También Mira Dos niños Se van a comer Podadoras Bueno Creo que fue demasiado Difícil Poner Nuez de macadabria Eh Se comieron Mi nuez de macadabria Ahí Adelante Ya lo vieron Terrible Bueno Vieron como Le saque soles Estamos viendo Por qué Casi no ocupo Nunca la nuez de macadabria Eh Lo estamos Gozando Como no te lo puedes Imaginar A ver Eh Yo creo que Ya es momento De De ganarle A los zombies ¿No? Es que Nuez de macadabria Es una defensa Absurda Para el equipo De El equipo Sombrío Y aparte Estos zombies Que me pisan Con sus puertas Son Macabros A ver Ya está Pondremos Esta cosa No quería Pero Al final Me están haciendo Me están haciendo Ganarles De verdad Que no quería Eh No quería Zombies No quería No quería Ser tan malvado Con ustedes Pero Se lo han buscado Mira Es que Súper fácil Pones una planta De ataque Y se nota La diferencia A cuando juegas Defensivo Por eso Dicen El arte de la guerra Dice que Una buena defensa Es un buen ataque ¿O cómo era? La mejor defensa Es un buen ataque Eso Esa es la mejor defensa Y este bicho Pues Me quiere pisar Con su barril De niños Pero los niños Se van a morir Con las nueces Porque son alérgicos Y poca broma Con la alergia A las nueces Si eres alérgico A las nueces No vas a este video No es de macadabria Bueno No sé ¿Habrá nueces? Por cierto Esta es una pregunta Porque hoy amanecí Muy preguntón Eh ¿Habrá nueces Que sean Comestibles Para la gente Que es alérgica A las nueces O sea Nueces Que no sean Alérgicos Los que son Alérgicos A las nueces Puede que sí ¿No? No tengo ni idea Pero Yo creo que Podría ser A ver Ya está Me los he cargado Me cargué a un montón De zombies Pero con la Esta chiquita La chiquita De hielo A ver Hemos jugado Cuatro niveles No Tres niveles En quince minutos Todo por culpa De la nuez De macadabria Íbamos también Íbamos en una racha De ser poderosos Miren es que hasta Puedo jugar con Melompultas Si me lo propongo Pero Yo creo que lo vamos a dejar Para otro video Porque quiero acabar Rápido con los zombies Y necesitamos algo Rapidito Algo que sea rapidito Efectivo Y muy poderosito ¿Qué les parece Tiraguisantes? Es un Es una pequeña Máquina Asesina de zombies ¿Eh? Esta es una pequeña Máquina que Que muchos No se esperan Que sea tan poderoso Pero si lo es Y si le ponemos ¿Qué le podríamos poner? Esto Esto Y esto Y esto Y esto Y esto ¿Para qué esto? No lo sé Pero ¿Por qué me deja ponerlo? Esto A por ellos A ver Tenemos ahora sí El mejor equipo Toma Nuestra Melompulta Suelta como una Melompulta Roja ¿Ya vieron? Super Saiyajin Dios Suelta una Melompulta ¿Cómo la podría llamar? Una Melompulta Suelta un melón Una sandía Más bien dicho Suelta una sandía Radioactiva roja Ya sí Ya se suelta Una sandía Cuántica Estaría bien Que sacaran Más Melompultas ¿No creen? Yo estaría genial Más bien dicho Yo creo que estaría genial Que sacaran Skins de las plantas Que te dieran Otros poderes Así como en los mods Suelen hacerle De que de repente Pues sacan Un bocadragón De rayos Pues estaría muy bien Que eso lo pusieran En plantas Contra zombies 2 Pero que fuera En plan una skin Sí, sí, sí En plan una skin Y un pase de batalla Ya ven Es que yo doy Muy buenas ideas A Electronic Arts No sé por qué No me han contratado Todavía Un pase de batalla Donde tuvieras Que pues O comprarlo Bueno, sí Puedes comprarlo Para que sea más rápido O de todas formas Este Te llevas La skin Al final del pase Pues si lo juegas Bien Si lo juegas bien Te la puedes llevar La skin Y pues Eso daría mucho juego Eso daría muchas Muchas horas de diversión En este juego Y que con ese skin Pues Porque tiene skins Este juego Tiene skins Muy desaprovechadas O sea Yo para qué quiero tener La skin de tiraguisantes Que tiene Unas Unas llantitas Que tiene unas rueditas Para qué No sirve de nada Es solamente estético Pero sin ningún propósito Entonces Si existiera Una skin Que fuera Más aparte chula Más aparte estética Y que Después de conseguirla Te permitiera Utilizar un bocadragón Que lanzara rayos Yo Mira Yo en primera Pago por el pase de batalla Para desbloquearlo Todo Todo Súper Rápido Y También Juego Todo ese evento Se imaginan Que al día Te pusieran Unas tres misiones Del pase de batalla Y las tuvieras que hacer Al día Eso haría que la gente Se tuviera que conectar Al día Aquí al juego Y hacerlo Bueno Yo creo que Hasta aquí el video Ya di demasiadas ideas El día de hoy Hoy vengo con bastantes Ideas positivas Y déjenme aquí abajo En los comentarios Que les parecería De hecho esto lo tengo Que hablar con alguien A lo mejor me grabo Un video hablando Con alguien Sobre esto Eso si es que Sería de locos Oigan Creo que si Ahorita a lo mejor Encuentro a alguien Con quien hablar Vale Pues espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente Chao Chao